Bienvenidos a Grandes Tesoros Vive, donde exploramos las profundidades del ser humano y descubrimos juntos los secretos de una vida plena y significativa. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las complejidades de nuestra psique, desentrañando los misterios que nos hacen quienes somos y cómo superar los desafíos que enfrentamos. Nos sumergiremos en el análisis de los seis miedos básicos de la humanidad, esos temores universales que han acompañado a las personas a lo largo de su historia. Exploraremos desde el miedo a la pobreza hasta el temor a la muerte, entendiendo sus orígenes, cómo nos afectan y lo más importante, cómo podemos enfrentarlos y superarlos. Descubriremos juntos cómo el poder de la autosugestión y la ley de la atracción en la era moderna pueden transformar nuestras vidas y cómo la sombra de la opinión pública influye en nuestras decisiones y percepciones. Abordaremos temas cruciales como el desafío de la autosugestión en la era de la información y el precio de la protección excesiva, una lección vital de confianza en uno mismo. Fortaleceremos nuestra confianza mutua y aprenderemos sobre el poder de la fe y el apoyo en el camino al éxito. Nos inspiraremos en el credo de la superación y aplicaremos la fórmula de la autoconfianza y la autosugestión. Prepárate para un viaje transformador, lleno de aprendizaje, introspección y crecimiento. Juntos descubriremos cómo los grandes tesoros no están escondidos en lugares remotos, sino que residen en nuestro interior. Comencemos este viaje fascinante. Principios fundamentales. Una perspectiva de avance y descubrimiento. Antes de adentrarnos en los principios fundamentales de esta lección, es crucial reconocer la robusta base de conocimientos sobre la que se asienta. Más de 25 años de investigación respaldan esta práctica, avalada por los principales científicos a nivel mundial. Estos expertos han sometido cada principio a exhaustivas pruebas, confirmando su validez y relevancia. El apoyo de la comunidad científica es un pilar fundamental en el desarrollo de nuevas teorías y prácticas. Marie Curie, una pionera en el campo de la radiactividad y dos veces ganadora del premio Nobel, es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la fe en la investigación pueden abrir nuevos horizontes en la ciencia. El escepticismo, aunque a menudo es una herramienta útil para el cuestionamiento crítico, puede convertirse en un obstáculo mortal para el progreso y el desarrollo personal en este contexto. Es preferible dejar de lado este estudio a abordarlo con dudas, creyendo erróneamente que se basa en teorías no comprobadas. Vivimos en un tiempo que desafía el escepticismo, una era en la que hemos presenciado avances científicos y tecnológicos que superan todo lo logrado en la historia de la humanidad. ¿Cómo puede afectar el escepticismo a nuestra capacidad de aceptar y adoptar nuevos conocimientos y prácticas? En las últimas tres décadas hemos sido testigos de avances asombrosos. El dominio del aire, la exploración del océano, la disminución de las distancias terrestres, la captura del rayo para impulsar nuestras industrias y la transformación de la comunicación global. En verdad, estamos viviendo en una época de iluminación y progreso, aunque apenas hayamos empezado a descubrir el verdadero alcance del conocimiento. El gran despertar vendrá al desbloquear el poder secreto que reside dentro de nosotros, un conocimiento que hará que todos los descubrimientos pasados palidezcan en comparación. El pensamiento es la forma de energía más organizada conocida por el hombre, y esta era de experimentación e investigación seguramente nos llevará a una comprensión más profunda de esta misteriosa fuerza. Nos espera un futuro donde la exploración del pensamiento y su potencial nos abrirá puertas a realidades hasta ahora inimaginadas. Albert Einstein, una figura icónica en el mundo de la ciencia, afirmó, la mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre. Este pensamiento captura la esencia de nuestro viaje, abrir nuestras mentes al ilimitado potencial del pensamiento y la innovación. Hemos desentrañado los misterios de la mente humana hasta tal punto que ahora comprendemos que una persona puede liberarse de los efectos acumulados de mil generaciones de temor. Mediante el poderoso principio de la autosugestión, hemos descubierto que el miedo, esa sombra insidiosa y omnipresente, es la causa principal de la pobreza, el fracaso y la miseria en sus mil manifestaciones. Más aún, hemos descubierto que quien se alza valiente frente al miedo puede marchar intrépido hacia el éxito en cualquier empresa, desafiando todas las fuerzas que intenten derrotarle. No es la ausencia de miedo sino el triunfo sobre él lo que hace que alguien sea valiente. Nelson Mandela. El desarrollo de la confianza en uno mismo comienza con la erradicación de ese demonio astuto y persistente llamado miedo, que se posa sobre el hombro de una persona y murmura en su oído insidias como, no puedes hacerlo, tienes miedo de intentarlo, tienes miedo de la opinión pública, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de no tener la capacidad. Este demonio del miedo está ahora enfrentándose en combate cuerpo a cuerpo y la ciencia ha encontrado un arma mortal con la que ponerlo en fuga. Esta lección sobre la confianza en uno mismo te ha traído esta arma para que la uses en tu batalla contra el viejo enemigo mundial del progreso, el miedo. ¿De qué manera tus propios miedos han influido en las decisiones que has tomado en tu vida y cómo podrías enfrentarlos para alcanzar tus metas? Actividad práctica. Escribe una lista de tus miedos más comunes. Junto a cada uno, anota una afirmación positiva que puedas usar para contrarrestar ese miedo y prácticala diariamente. Los seis miedos básicos de la humanidad. Herencia de los miedos básicos. Un análisis profundo. La comprensión de los seis miedos básicos es esencial para entender nuestra naturaleza humana y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Estos miedos, que se pueden considerar como los mayores temores inherentes al ser humano, son 1. El miedo a la pobreza, la inseguridad financiera y sus repercusiones en la vida. 2. El miedo a la vejez, la ansiedad por el envejecimiento y la pérdida de facultades. 3. El miedo a la crítica, el temor al juicio y rechazo de los demás. 4. El miedo a la pérdida del amor de alguien, la preocupación por perder las relaciones significativas. 5. El miedo a la mala salud, la angustia por enfermedades y la incapacidad. 6. El miedo a la muerte, el temor a lo desconocido y al final de la vida. Al estudiar esta lista, ¿puedes identificar cuáles de estos miedos resuenan más contigo y cómo influyen en tu vida diaria? El análisis de estos miedos requiere examinar sus orígenes. Todo ser humano, a partir de cierta edad de comprensión, se ve afectado en mayor o menor medida por uno o más de estos seis miedos básicos. Para superarlos, es crucial entender sus fuentes. Herencia física y social. Los seres humanos heredamos características tanto físicas como mentales a través de dos tipos de herencia, la física y la social. La herencia física, que incluye rasgos, hábitos y apariencia, es un compendio de las etapas evolutivas desde formas de vida unicelulares hasta el ser humano actual. Aunque los seis miedos básicos, siendo estados mentales, no se transmiten físicamente, la herencia física proporciona un entorno propicio para ellos. Charles Darwin, en su teoría de la evolución, propuso que la supervivencia de una especie depende de su adaptación al entorno. Esta lucha por la supervivencia puede verse reflejada en el miedo humano a la pobreza y a la mala salud, temores que se arraigan en la necesidad instintiva de sobrevivir y prosperar. La evolución física se ha basado en la supervivencia, donde la destrucción y el dolor son elementos inherentes al proceso. Este contexto de evolución, basado en la muerte y la supervivencia de los más aptos, puede influir en cómo percibimos y procesamos estos miedos básicos. Analiza cómo cada uno de estos miedos básicos podría haberse manifestado en tus propias experiencias o en la historia de tu familia. Hay patrones o temas recurrentes que puedas identificar. La comprensión de estos miedos y sus orígenes es un paso crucial para el crecimiento personal y la superación de barreras internas, abriendo el camino hacia una vida más plena y consciente. En el mosaico dinámico de la naturaleza, toda la vegetación se nutre de los elementos del suelo y del aire, en un ciclo perpetuo de crecimiento y regeneración. Cada forma de vida animal, en su búsqueda de supervivencia, se alimenta de alguna otra forma más débil o de la rica vegetación que cubre nuestro planeta. Las células que componen toda la vegetación poseen un sorprendente grado de inteligencia, un milagro silencioso y persistente de la naturaleza. De igual manera, las células de toda vida animal exhiben una inteligencia aún más asombrosa y refinada. La inteligencia celular se refiere a la capacidad de las células para responder a estímulos y adaptarse a su entorno, un fenómeno estudiado en biología celular y neurociencia. Sin duda, las células animales de un pez han aprendido a través de una amarga experiencia que ciertos grupos, como el formidable el conde de los peces, son temibles depredadores. Esto se debe a que muchas formas animales, incluyendo la mayoría de los humanos, subsisten comiendo a animales más pequeños y débiles. Según esta perspectiva, la inteligencia celular de estos animales, al ser consumidos y convertirse en parte de un ser humano, trae consigo el miedo nacido de su experiencia traumática de haber sido devorados. ¿Cómo afecta nuestra comprensión de la interconexión de todas las formas de vida a nuestras elecciones y comportamientos diarios? Esta teoría, aunque pueda parecer irracional a primera vista, y de hecho puede que no sea cierta, presenta al menos una lógica intrigante. No se le da una importancia crucial ni se utiliza para explicar ninguno de los seis miedos básicos del ser humano, pero ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza interconectada de la vida. Observa durante un día cómo interactúan las distintas formas de vida en tu entorno. Reflexiona sobre cómo cada una depende de la otra. Se consciente sobre esta compleja red de vida. Existe otra explicación, mucho más detallada y convincente, sobre el origen de esos miedos, que ahora exploraremos. Comenzaremos con una descripción de lo que se conoce como herencia social. Esta parte crucial de la constitución humana nos llega a través de la ley de la herencia social, un término que se refiere a los métodos mediante los cuales una generación transmite a las mentes de la generación que está bajo su inmediato control, las supersticiones, creencias, leyendas e ideas que a su vez heredaron la generación anterior. El término herencia social debe entenderse como el conjunto de todas las fuentes a través de las cuales una persona adquiere conocimientos, incluyendo la educación de carácter religioso y de otras índoles, la lectura, las conversaciones cotidianas, la narración de historias y todo tipo de inspiración de pensamiento que emana de lo que comúnmente se acepta como experiencias personales. A través de la operación de la ley de la herencia social, cualquiera que tenga control sobre la mente de un niño puede, mediante enseñanzas intensivas, implantar en la mente del infante cualquier idea, sea falsa o verdadera, de tal manera que el niño la acepte como verdadera y se convierta en una parte integral de su personalidad, tan arraigada como cualquier célula u órgano de su cuerpo físico y, por lo tanto, igual de difícil de cambiar. La herencia social incluye no sólo conocimientos y creencias, sino también normas, valores y prácticas culturales transmitidas de una generación a otra. Es a través de la ley de la herencia social que los líderes religiosos implantan en la mente del niño dogmas, credos y ceremonias religiosas, demasiado numerosas para detallarlas, manteniendo esas ideas constantemente presentes en la mente del niño hasta que las acepta y las sella para siempre como parte de su creencia irrevocable. ¿De qué manera las creencias y prácticas que has heredado de tu entorno social han influido en tus decisiones y perspectivas de vida? Reflexiona y escribe sobre una creencia o práctica que hayas heredado de tu entorno social. Evalúa cómo ha influido en tu vida y considera si sigue siendo relevante para ti. La mente de un niño, aún no tocada por el entendimiento general durante los aproximadamente dos primeros años de su vida, es como una arcilla fresca, plástica, abierta, limpia y libre. Cualquier idea que se plante en esta mente temprana, especialmente por alguien en quien el niño deposita su confianza, echa raíces profundas y crece de tal manera que se vuelve casi imposible de erradicar o borrar, sin importar cuán ilógica o irracional sea esa idea. Los líderes religiosos, por ejemplo, afirman a menudo que pueden implantar los principios de su religión en la mente de un niño con tanta profundidad que no dejarán espacio para ninguna otra creencia religiosa, ya sea en su totalidad o en parte. Estas afirmaciones, aunque parezcan exageradas, tienen un fundamento de verdad. Con esta comprensión de cómo funciona la ley de la herencia social, el estudiante estará preparado para examinar las fuentes de las cuales el ser humano hereda los seis miedos básicos. Además, cualquier estudiante, excepto aquellos que aún no han madurado lo suficiente como para enfrentar verdades que desafían sus propias supersticiones, puede comprobar la validez del principio de la herencia social tal como se aplica a los seis miedos básicos, simplemente reflexionando sobre sus propias experiencias personales. Afortunadamente, casi toda la evidencia presentada en esta lección es de tal naturaleza que aquellos que buscan sinceramente la verdad pueden determinar por sí mismos si la evidencia es sólida o no. Al menos por el momento, te invito a dejar de lado tus prejuicios e ideas preconcebidas. Siempre puedes volver a retomarlos más adelante. ¿Cómo han influido en tu vida las creencias y los miedos que heredaste en tu infancia? Mientras tanto, continuaremos estudiando el origen y la naturaleza de los seis peores enemigos del ser humano, una exploración que nos llevará a las profundidades de nuestra propia psique y de la sociedad en la que vivimos. Piensa en una creencia o miedo que hayas adquirido durante tu infancia. ¿Cómo ha moldeado esta creencia o miedo tu comportamiento y decisiones? Escribe tus reflexiones y evalúa si esta creencia o miedo sigue siendo relevante en tu vida actual. Los seis miedos básicos. Análisis del miedo a la pobreza, reflexiones y orígenes. El miedo a la pobreza es uno de los temores más arraigados en la psique humana. Requiere un coraje considerable reconocer y aceptar las verdades sobre su origen. Este miedo parece surgir de una tendencia innata del ser humano a explotar económicamente a sus semejantes, una característica que lo distingue claramente de los animales. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, explica cómo los intereses económicos personales impulsan el progreso económico. Este impulso hacia la acumulación de riqueza puede estar en la raíz del miedo a la pobreza. A diferencia de los animales, que se depredan físicamente, el ser humano, dotado de intuición, pensamiento y razón, parece tener una inclinación a depredar a otros financieramente. Esta conducta se ha intensificado en la era contemporánea, donde el dinero se ha convertido en un símbolo predominante de éxito y valor social. Un individuo, a menudo, es valorado en función de su riqueza material, lo que subraya la profundidad del miedo a la pobreza. ¿Cómo ha influido la percepción social del dinero en tus propias actitudes hacia la riqueza y el éxito? La pobreza trae consigo sufrimiento y humillación, y no es sorprendente que el hombre la tema. Esta aversión se ha fortalecido a lo largo de la historia humana, donde la confianza en asuntos monetarios ha sido a menudo un terreno inestable. Confucio dijo, la riqueza y el rango adquiridos de manera injusta son para mí como las nubes flotantes. Esta reflexión nos invita a considerar la naturaleza efímera y a menudo problemática de perseguir la riqueza a cualquier costo. En muchos casos, los matrimonios se han basado y, a menudo, han terminado en función de la riqueza. Esto refleja cuán profundamente está arraigada la riqueza en nuestras relaciones sociales y personales, hasta el punto de que podría decirse que la sociedad actual está marcada por el signo del dinero. Reflexiona sobre cómo tu entorno y experiencias personales han moldeado tu percepción de la riqueza y el éxito. ¿Has notado alguna vez que las decisiones se toman basándose en consideraciones financieras más que en valores o sentimientos? El anhelo de riqueza es tan intenso que muchos buscan adquirirla por cualquier medio, legal o no. Este deseo profundo refleja cómo el miedo a la pobreza ha calado en nuestra conciencia colectiva, impulsándonos a actuar de maneras que podrían no estar alineadas con nuestros valores éticos y morales. Esta reflexión sobre el miedo a la pobreza nos invita a cuestionar y reevaluar nuestras prioridades y valores, buscando un equilibrio más sano y ético en nuestra relación con el dinero y la riqueza. El miedo a la pobreza es una sensación terrible y abrumadora. Un individuo puede cometer crímenes graves como asesinato, robo o violación y, a pesar de ello, recuperar su estatus elevado en la sociedad siempre y cuando no pierda su riqueza. La pobreza, entonces, es percibida casi como un crimen en sí mismo, un pecado imperdonable. No es de extrañar que el ser humano le tema profundamente. La distribución desigual de recursos y la acumulación de riqueza son temas centrales en estudios de economía y sociología. Los libros de leyes de todo el mundo reflejan este miedo a la pobreza como uno de los seis miedos básicos de la humanidad. En ellos se encuentran diversas leyes destinadas a proteger a los más débiles de los fuertes, lo que subraya la universalidad y profundidad de este temor. Argumentar que el miedo a la pobreza es un temor heredado o que tiene su origen en la naturaleza humana de engañar es casi innecesario, dado que es evidente que nadie temería a la pobreza si tuviera motivos para confiar en sus semejantes. ¿Cómo puedes contribuir a un mundo donde la riqueza se distribuya de manera más equitativa y justa? Hay suficiente comida, refugio, vestimenta y lujos para satisfacer las necesidades de cada persona en la tierra. Estas bendiciones podrían ser disfrutadas por todos si no fuera por la tendencia humana de acaparar más de lo necesario, dejando a otros sin su parte. Investigando y participando en una actividad de voluntariado o donación que aborde la pobreza en tu comunidad, podrías tener una reflexión práctica sobre cómo esta experiencia cambia tu perspectiva sobre la riqueza y la pobreza. El miedo a la vejez, orígenes y perspectivas. El segundo de los seis miedos básicos que restringen al ser humano es el miedo a la vejez. Este temor, profundamente arraigado en nuestra psique, emana principalmente de dos fuentes. Uno, la asociación entre vejez y pobreza. Existe una preocupación generalizada de que el envejecimiento pueda llevar a la pobreza, ya sea debido a la disminución de la capacidad para trabajar o por el aumento de los gastos relacionados con la salud. Este temor es un reflejo de la incertidumbre económica que acompaña a la vejez. Dos, enseñanzas religiosas y culturales. La segunda y más prevalente fuente de este miedo es el resultado de enseñanzas religiosas y culturales que han inculcado una visión temerosa de la vejez como un preludio del otro mundo. Estas enseñanzas, a menudo entrelazadas con conceptos de castigo y tormento eterno, han llevado a los seres humanos a temer la vejez, viéndola como el acercamiento a un destino desconocido y potencialmente aterrador. En muchas culturas, la vejez se asocia con la sabiduría y el respeto. Este contraste cultural demuestra cómo la percepción de la vejez puede variar enormemente dependiendo del contexto social y cultural. Las razones detrás del miedo a la vejez son, por tanto, complejas. Por un lado, existe una desconfianza hacia los semejantes, basada en el temor de ser despojados de bienes materiales. Por otro, están las profundas impresiones del mundo venidero, inculcadas desde temprana edad a través de la herencia social. ¿De qué manera las percepciones culturales y personales sobre la vejez han influido en tu visión de envejecer? Sócrates dijo, «Envejecer es, de todas las cosas que un hombre puede hacer, la más natural». Esta perspectiva invita a una reflexión más profunda sobre cómo las actitudes culturales y personales hacia la vejez pueden ser más dañinas o restrictivas que el proceso natural de envejecer en sí. Este temor a la vejez se basa en una combinación de desconfianza hacia los demás y terrores infundidos, lo que hace comprensible que muchos teman su llegada. Reflexiona sobre tus propios temores relacionados con la vejez. ¿Cómo puedes reorientar estos miedos hacia una aceptación más positiva y realista del proceso natural de envejecimiento? El miedo a la vejez, al ser analizado, nos ofrece una oportunidad para desafiar y redefinir nuestras percepciones sobre el envejecimiento, buscando una comprensión más equilibrada y saludable de esta etapa natural de la vida. El miedo a la crítica. Orígenes y manifestaciones. El miedo a la crítica es el tercer miedo fundamental que limita al ser humano. Determinar el origen exacto de este miedo es complicado, pero su presencia es innegable y a menudo profundamente arraigada en la psique humana. Existen diversas teorías sobre el origen de este temor. Algunos sugieren que surgió con el nacimiento de la política, donde la crítica pública se convirtió en una herramienta de poder y manipulación. Otros, en un tono más humorístico, lo relacionan con la formación de los primeros clubes de mujeres o incluso lo atribuyen a las críticas severas presentes en textos religiosos como la Biblia. La crítica ha sido una herramienta de expresión y control en diversas culturas y épocas. Aristóteles, en su obra retórica, exploró cómo la persuasión y la crítica son fundamentales en la comunicación humana. Este autor, adoptando una perspectiva más neutral, sugiere que el miedo a la crítica puede estar enraizado en la tendencia humana de juzgar y criticar como una forma de justificar acciones egoístas o perjudiciales hacia los demás. Esta interpretación resalta cómo la crítica puede ser un reflejo de inseguridades y rivalidades humanas. El miedo a la crítica se manifiesta de muchas formas, algunas de las cuales pueden parecer triviales o incluso infantiles. Un ejemplo curioso es el temor a la calvicie, que algunos creen está relacionado con el uso de sombreros ajustados que interrumpen la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. La presión social por llevar sombrero, más que una necesidad práctica o estética, es a menudo un reflejo del temor a ser criticado por desviarse de las normas sociales. ¿De qué maneras te has visto influenciado por el miedo a la crítica en tus decisiones diarias? La crítica es el único medio confiable para distinguir el trigo de la paja. Oscar Wilde. Esta perspectiva nos invita a considerar cómo la crítica, aunque a menudo temida, puede ser una herramienta valiosa para el crecimiento y el aprendizaje. Piensa en un momento en que hayas cambiado tu comportamiento o apariencia debido al miedo a la crítica. ¿Cómo podrías haber manejado la situación de manera diferente, priorizando tu comodidad y autenticidad? Este análisis del miedo a la crítica nos desafía a reconocer cómo nuestras inseguridades y la presión social pueden moldear nuestras acciones y nos anima a buscar un equilibrio entre la aceptación social y la autenticidad personal. Las mujeres raramente sufren de calvicie o cabello fino, quizás debido a que suelen llevar sombreros sueltos, más enfocados en la apariencia que en la funcionalidad. Sin embargo, esto no significa que estén exentas del miedo a la crítica relacionado con la moda. Si alguna mujer afirma ser inmune a este miedo, basta con preguntarle si se sentiría cómoda caminando por la calle con un sombrero que esté pasado de moda por una o dos temporadas. La moda y su cambio constante son ejemplos de cómo la industria capitaliza las inseguridades y el miedo a la crítica de las personas. Los fabricantes de ropa han sabido capitalizar este miedo básico a la crítica. Cada temporada cambian los estilos de muchos artículos de ropa, no porque lo pida el consumidor, sino por una decisión del fabricante. Este cambio frecuente de estilos asegura que el fabricante pueda vender más ropa. De manera similar, con algunas excepciones, los fabricantes de automóviles cambian sus estilos cada temporada. El fabricante de ropa conoce bien cómo el ser humano teme ser visto con una prenda desfasada, una temporada atrás de la moda actual. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas sentido la presión de seguir las tendencias de moda para evitar la crítica? Hemos examinado cómo las personas se comportan bajo la influencia del miedo a la crítica en los aspectos más triviales de la vida. Ahora, veamos cómo este miedo afecta el comportamiento humano en asuntos más significativos, especialmente en las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a casi cualquier persona entre los 35 y 45 años, una edad en la que se alcanza la madurez mental. Si pudiéramos leer sus pensamientos, encontraríamos una fuerte incredulidad y resistencia contra muchas de las creencias propagadas por la mayoría de los religiosos. El miedo a la crítica es verdaderamente poderoso. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que ser etiquetado como infiel significaba la ruina social. Así, vemos que el miedo del ser humano a la crítica tiene una base sólida para su existencia. El miedo a perder el amor de alguien. Orígenes y consecuencias. El cuarto miedo básico, el miedo a perder el amor de alguien, tiene raíces profundas en la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones interpersonales. Este temor se origina en la tendencia humana, mencionada en el texto, a la infidelidad o a la percepción de la misma, lo que lleva a sentimientos de inseguridad y posesividad en las relaciones amorosas. Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, abordó cómo los instintos y deseos inconscientes influyen en nuestras relaciones y comportamientos. La idea de la poligamia inherente en los hombres, aunque controversial, refleja cómo los instintos primitivos pueden impactar en nuestras emociones y miedos actuales. El miedo a perder el amor de alguien a menudo se asocia con los celos y otras formas de inseguridad emocional. Estos sentimientos pueden ser intensamente dolorosos y, en algunos casos, pueden llevar a un comportamiento irracional o incluso a la locura. ¿Cómo han influido los celos o el miedo a perder a alguien en tus relaciones personales? ¿Qué puedes aprender de estas experiencias para manejar mejor estos sentimientos en el futuro? Este miedo es descrito como uno de los más dolorosos, capaz de causar estragos en la mente humana y, en casos extremos, conducir a formas de locura permanente. La intensidad de este temor refleja cuán profundamente valoramos las conexiones emocionales y el amor en nuestras vidas. Shakespeare, en Otelo, retrató vívidamente los destructivos efectos de los celos, ilustrando cómo el miedo a perder el amor puede conducir a la tragedia. Aquí se resalta la importancia de la confianza y la comunicación en las relaciones. ¿Cuáles han sido las situaciones en las que has sentido miedo de perder el amor de alguien? Considera cómo podrías abordar estas inseguridades de manera más saludable en el futuro, centrando tu atención en la confianza y el diálogo abierto. El análisis de este miedo básico nos invita a examinar cómo nuestras inseguridades y miedos pueden afectar nuestras relaciones más íntimas. Nos desafía a encontrar maneras de abordar estos temores de forma constructiva, fortaleciendo así nuestras relaciones y bienestar emocional. El miedo a la mala salud, orígenes y factores influenciadores. El quinto de los seis miedos básicos, el miedo a la mala salud, es profundamente significativo en la experiencia humana. Este temor no sólo se relaciona con el dolor y el sufrimiento físicos, sino también con la forma en que estos impactan en otros aspectos de la vida, como la pobreza y la vejez. Hipócrates, a menudo considerado el padre de la medicina, enfatizó la importancia de la salud en la vida humana. Su enfoque holístico resalta cómo la salud física está intrínsecamente conectada con el bienestar emocional y social. Este miedo está vinculado a la preocupación por caer en la pobreza debido a gastos médicos o a la incapacidad para trabajar, así como al temor de enfrentar la vejez con problemas de salud. Además, está el miedo a lo desconocido y a las historias incómodas sobre enfermedades y dolencias que pueden ser aterradoras. ¿Cómo ha influido el miedo a la mala salud en tus decisiones diarias, como en tu estilo de vida o en la atención médica que buscas? Se sospecha que los proveedores de servicios de salud han contribuido a mantener vivo este miedo. Al promover sus servicios y métodos para mantener la buena salud, pueden haber exacerbado el temor a la enfermedad en la mente humana. Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, quienes se han dedicado a la salud han empleado diversas tácticas para enfatizar la importancia de sus servicios. El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza lo cura. Voltaire. Esta cita refleja la compleja relación entre la mente, el cuerpo y la medicina. Considera cómo el miedo a la mala salud podría influir en tu comportamiento. Hay maneras en las que podrías abordar este temor de una manera más equilibrada, enfocándote tanto en la prevención como en el tratamiento. El miedo a la mala salud es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Nos invita a encontrar un equilibrio entre la preocupación legítima por nuestra salud y la ansiedad excesiva que puede ser perjudicial para nuestro bienestar general. El miedo a la muerte, orígenes y reflexiones. El sexto y último de los miedos básicos, el miedo a la muerte, es a menudo considerado el más profundo y universal de todos. La razón de su preeminencia es evidente. La muerte representa lo desconocido, el final definitivo de la experiencia de vida tal como la conocemos. A lo largo de la historia, diferentes culturas han abordado el tema de la muerte de diversas maneras. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte muy elaborada, lo que influía en su percepción y preparación para la muerte. Este miedo a la muerte se ha intensificado en gran medida debido a las influencias del fanatismo religioso. Muchas religiones han presentado visiones del más allá que van desde reinos paradisíacos hasta horrores infernales, creando una profunda ansiedad en torno a la muerte y el destino final del alma. ¿Cómo han influido tus creencias personales o culturales en tu percepción de la muerte y el más allá? Los seres humanos han buscado respuestas a las grandes preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Qué sucede después de la muerte? A lo largo de los siglos, líderes religiosos y espirituales han ofrecido diversas respuestas a estas preguntas, muchas veces vinculadas a sistemas de creencias y prácticas religiosas. No debemos temer a la muerte. Mientras estamos aquí, la muerte no está. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no estamos. Epicuro, filósofo de la antigua Grecia. Esta perspectiva nos ofrece una visión más tranquila y aceptadora de la muerte. El miedo a la muerte es alimentado por la incertidumbre y el temor a lo desconocido. En muchos casos, la promesa del cielo o la amenaza del infierno han sido utilizadas por líderes religiosos para influir en las creencias y comportamientos de sus seguidores. ¿Cuáles son tus propias creencias acerca de la muerte? ¿Cómo podrías abordar tus miedos de una manera que te permita vivir una vida más plena y sin temores? El miedo a la muerte nos desafía a enfrentar nuestras ansiedades más profundas y a buscar un sentido de paz y comprensión en el ciclo natural de la vida y la muerte. Nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias y a encontrar formas de vivir nuestras vidas con significado y propósito, sin estar paralizados por el temor a lo inevitable. En realidad, ningún ser humano sabe, ni jamás ha sabido con certeza cómo son el cielo o el infierno, ni siquiera si tales lugares existen. Esta misma ausencia de conocimiento definitivo abre las puertas de la mente humana a charlatanes y estafadores, quienes se aprovechan de la incertidumbre para controlar y engañar. La verdad es que ningún ser humano sabe, ni nunca ha sabido, cuál es nuestro origen o destino después de la muerte. Cualquiera que afirme lo contrario, o bien se engaña a sí mismo, o bien es un impostor consciente, que vive sin aportar un servicio valioso, explotando la credulidad humana. La historia de las religiones y las creencias en el cielo y el infierno es un tema fascinante que se ha explorado en profundidad en la teología y la filosofía a lo largo de los siglos. Sin embargo, la mayoría de quienes se dedican a vender boletos para el cielo creen saber dónde está y están convencidos de que sus credos y fórmulas asegurarán el paso a quienes los sigan. Esta creencia se puede resumir en una palabra, credulidad. ¿Cómo han influido las creencias religiosas en tu percepción del mundo y en tu forma de vivir? Los líderes religiosos suelen afirmar que la civilización actual debe su existencia al trabajo realizado por las iglesias. Si bien se puede reconocer algún mérito en sus contribuciones, especialmente en la moralidad y el comportamiento humano, afirmar que toda la civilización proviene de los esfuerzos de las iglesias y credos organizados es, en muchos sentidos, inexacto. Especialmente si por civilización entendemos el descubrimiento de las leyes naturales y los numerosos inventos que la humanidad ha heredado. Si los teólogos quieren reclamar crédito por la parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del hombre hacia sus semejantes, son bienvenidos a hacerlo. Pero si pretenden atribuirse todos los descubrimientos científicos de la humanidad, se debe permitir expresar una enérgica protesta. No es suficiente afirmar que la herencia social es el método a través del cual se recoge todo el conocimiento que llega a través de los cinco sentidos. Es más importante afirmar cómo funcionará la herencia social, en tantas aplicaciones diferentes, que permitan una comprensión completa de esa ley. Comencemos con algunas de las fronteras inferiores de la vida animal y examinemos la forma en que se ven afectadas por la ley de la herencia social. Poco tiempo después de que este autor comenzara a examinar las principales fuentes de donde se obtienen los conocimientos que convierten a los individuos en lo que son, hace ya años atrás, descubrió el nido de un mirlo. El nido estaba situado de tal manera que la madre podía ser vista desde una distancia considerable cuando estaba en él. Con la ayuda de un par de binoculares, el ave fue observada de cerca hasta que las crías salieron del cascarón. Sucedió que la observación diaria habitual se realizó sólo unas horas después de que los jóvenes salieran del cascarón. Deseando saber qué iba a pasar, el autor se acercó al nido, y la madre permaneció cerca hasta que el intruso estuvo a unos tres o cuatro metros de ella. Entonces se despojó de sus plumas, estiró su ala sobre su pierna y se alejó cojeando, fingiendo estar herida. Como estaba familiarizado con los trucos de las madres de pájaros, el autor no la siguió sino que se acercó al nido para echar un vistazo a los pequeños. Sin el menor signo de temor, volvieron los ojos hacia él, moviendo primero la cabeza en un sentido y luego en otro. Se agachó y cogió a uno de ellos sin ninguna señal de miedo. Se quedó en la palma de su mano, volvió a colocar el pájaro en el nido y se alejó a una distancia segura para dar a la madre la oportunidad de volver. La espera fue corta. Muy pronto comenzó a acercarse cautelosamente al nido hasta que estuvo a unos pocos metros de él y entonces extendió sus alas y corrió tan rápido como pudo, emitiendo mientras tanto una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha encontrado algún bocado de comida y desea llamar a su cría para que participe en él. Reunió a los pajaritos a su alrededor y continuó temblando de forma muy excitada, agitando sus alas y erizando sus plumas. Casi se podían oír sus palabras mientras daba a los pajaritos su primera lección de autodefensa a través de la ley de herencia social. Criaturas tontas, no saben que los humanos son sus enemigos. Debería darles vergüenza permitir que ese humano los coja en sus manos. Es una maravilla que no los haya cargado y comido vivos. La próxima vez que vean a un humano acercarse, escóndanse, túmbense en el suelo, corran bajo las hojas, vayan a cualquier sitio para perderse de vista y permanezcan alejadas hasta que el enemigo esté bien lejos. Los pajaritos se mantuvieron alrededor y escucharon la conferencia con intenso interés. Cuando la madre se calmó, el autor volvió a acercarse al nido. Cuando se encontraba a unos seis metros del hogar custodiado, la madre comenzó de nuevo a guiarle en la dirección contraria, arrugando el ala y cojeando como si estuviera herida. Miró al nido, pero la mirada fue en vano. Los pajaritos no aparecían por ninguna parte. Habían aprendido rápidamente a evitar a su enemigo natural gracias a su instinto natural. Una vez más, el autor se retiró, esperó a que la madre volviera a reunir a su familia y salió a visitarlos pero con resultados similares. Cuando se acercó al lugar donde había visto por última vez a la madre, no encontró el más mínimo rastro de los pequeños. Cuando era pequeño, el autor capturó un cuervo joven y lo convirtió en su mascota. El pájaro se adaptó bien a su entorno doméstico y aprendió a realizar muchos trucos que requerían una inteligencia considerable. Cuando el pájaro creció lo suficiente como para volar, se le permitió ir a donde quisiera. A veces se ausentaba durante muchas horas, pero siempre regresaba a casa antes del anochecer. Un día, unos cuervos salvajes se enzarzaron en una pelea con un búho en un campo cercano a la casa donde vivía la mascota. En cuanto la mascota oyó el alboroto de sus parientes salvajes, se subió al techo de la casa y, con signos de agitación, caminó de un extremo a otro. Finalmente, levantó el vuelo y se dirigió a la batalla. El autor lo siguió para ver qué pasaba y, en pocos minutos, encontró a la mascota sentada en las ramas más bajas de un árbol, con dos cuervos salvajes en una rama justo encima. Estos cuervos parloteaban y caminaban de un lado a otro, actuando de forma muy parecida a cómo se comportan los padres enfadados con sus hijos cuando los castigan. Cuando el autor se acercó, los dos cuervos salvajes salieron volando, uno de ellos dando varias vueltas alrededor del árbol mientras dejaba escapar un torrente de sonidos abusivos, que sin duda iban dirigidos a su insensato pariente, por no tener el suficiente sentido común para volar mientras podía. El autor llamó a la mascota, pero ésta no le hizo caso. Esa noche volvió a casa, pero no se acercó a ella. Se sentó en una rama alta en un manzano y emitió el lenguaje de cuervo durante unos diez minutos, indicando sin duda que había decidido volver a la vida salvaje de sus congéneres. Luego se fue volando y no volvió hasta dos días después. Cuando regresó, volvió a hablar en lenguaje de cuervo, manteniéndose a una distancia segura, luego se fue y no volvió. La herencia social le había robado al autor una buena mascota. Mucha gente pensaba que había demostrado un gran gesto al volver y anunciar su intención de marcharse, algo que muchos granjeros habían dejado de hacer cuando abandonaban la granja. Es un hecho bien conocido que el zorro caza todo tipo de aves y animales pequeños, a excepción de la mofeta. No es necesario explicar por qué la mofeta goza de inmunidad. Un zorro puede enfrentarse a una mofeta una vez, pero nunca dos veces. Por esta razón, una piel de mofeta, cuando se coloca en un gallinero, mantendrá a todos los zorros, excepto al más joven e inexperto, a una distancia segura. El olor de una mofeta, una vez experimentado, nunca se olvida. Ningún otro olor se le parece ni remotamente. No consta que ninguna madre zorro haya enseñado a sus crías a detectar el olor familiar de una mofeta y a mantenerse alejadas de él. Sin embargo, todos los que están informados sobre la sabiduría del zorro saben que los zorros y las mofetas nunca buscan alojamiento en la misma cueva. Pero una lección es suficiente para enseñar al zorro todo lo que necesita saber sobre las mofetas. A través de la ley de la herencia social, que opera mediante el sentido del olfato, una lección sirve para toda la vida. Una rana toro puede ser atrapada utilizando un anzuelo al que se ata un pequeño trozo de tela roja o cualquier otro objeto rojo pequeño. Se cuelga este anzuelo delante de la nariz de la rana. Es decir, la rana puede ser atrapada de esta manera siempre y cuando sea enganchada la primera vez que muerde el cebo. Sin embargo, si se engancha mal y logra escapar, o si siente la punta del anzuelo al morder el cebo pero no es capturada, no volverá a cometer el mismo error. El autor pasó muchas horas intentando atrapar a un ejemplar particularmente deseable que había mordido el cebo previamente y fallado. A través de esta experiencia aprendió que una sola lección de herencia social es suficiente para enseñar incluso a una humilde rana toro que los trozos de franela roja son cosas que se deben dejar en paz. La lección del Airedale, un cuento de herencia social y valor. Había una vez un excelente perro macho de la raza Airedale, conocido por sus travesuras en el vecindario. Este can, con un espíritu aventurero, tenía la costumbre de regresar a casa con un pollo joven en su boca. Cada vez se le quitaba el pollo y se le reprendía, pero parecía inútil. Su afición por las aves continuaba imparable. En un intento por salvar al perro y como un experimento de herencia social, fue llevado a la granja de un vecino. Allí, una gallina y sus pollos recién nacidos serían sus compañeros. La gallina fue colocada en el granero y el perro, entregado con ella. Tan pronto como perdieron de vista a los humanos, el perro se acercó lentamente a la gallina. Olfateó el aire, asegurándose de que era el tipo de carne que buscaba, y luego se lanzó hacia ella. Pero esta vez, la gallina estaba lista. Con una sorpresa de alas y garras nunca antes experimentada por el perro, la gallina se defendió ferozmente. La primera ronda fue claramente de la gallina. El perro, calculando que no dejaría escapar a un buen pájaro gordo tan fácilmente, se retiró y volvió a la carga. Pero la gallina, con una agilidad sorprendente, se lanzó sobre su espalda, clavándole las garras y picoteando con su afilado pico. El perro, derrotado y desorientado, se retiró a su esquina, esperando alguna señal para reagruparse. Pero la gallina, conocedora del valor de la ofensiva, lo mantuvo en fuga. Parecía casi como si la gallina reprendiera al perro con sus cacareos, defendiendo a sus polluelos como una madre enfadada. Después de ser perseguido por el granero, el Airedale se tendió en el suelo, protegiéndose los ojos de los persistentes picotazos de la gallina. El dueño de la gallina tuvo que intervenir, rescatando al perro de su humillante derrota. Al día siguiente, una prueba final. Una gallina fue colocada en el sótano donde dormía el perro. Al ver al ave, el Airedale metió el rabo entre las patas y corrió hacia un rincón. Nunca más intentó atrapar a una gallina. Había aprendido, a través del dolor y la humillación, que la persecución de pollos, aunque divertida, estaba llena de peligros. Esta historia, más que un relato de conflictos entre animales, es una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y el aprendizaje a través de la experiencia, una parábola sobre el respeto y el entendimiento entre seres vivos. En el diverso universo del aprendizaje, se destaca una verdad. El conocimiento adquirido por experiencia directa tiene un impacto profundo y duradero, en contraste marcado con las enseñanzas transmitidas por los mayores. Esta realidad se evidencia claramente en el comportamiento del urogallo y sus crías. Cuando una madre urogallo enseña a sus polluelos, lo hace con una intensidad emocional abrumadora. Despliega sus alas, eriza sus plumas y se agita con una energía palpable, casi como si estuviera atrapada en una lucha interna. Sus crías, testigos de esta demostración, aprenden a temer al ser humano de una manera que jamás olvidarán. Este proceso, conocido como herencia social, abarca todos los métodos por los cuales un niño adquiere ideas, creencias y códigos éticos de sus padres o tutores, especialmente antes de alcanzar una edad de razonamiento propio, estimada entre los siete y doce años. Paralelamente, el miedo desempeña un papel crucial en nuestras vidas. De todas las formas de miedo, el temor a la pobreza y a la vejez se erige como el más mortífero. Nos conducimos y tratamos nuestros cuerpos como si fuéramos esclavos, impulsados por un miedo tan arraigado a la pobreza que nos lleva a acumular riquezas para la vejez. Esta forma común de miedo nos impulsa a sobrecargar nuestro cuerpo, irónicamente causando el deterioro que tanto luchamos por evitar. En resumen, tanto en el reino animal como en el humano, las lecciones más profundas y duraderas provienen de la experiencia y el miedo. Estos elementos no sólo forman la base de nuestro aprendizaje, sino que también moldean nuestras acciones y percepciones a lo largo de la vida. La comprensión de estos procesos es esencial para entender la complejidad de nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. Es verdaderamente una tragedia observar cómo se conduce una persona cuando alcanza la barrera de los 40 años, esa edad en la que apenas comienza a madurar mentalmente. A los 40, una persona está ingresando en una etapa de su vida en la que es capaz de percibir, comprender y asimilar las lecciones de la naturaleza, ya sea en los bosques, en los arroyos que fluyen o en los rostros de otros adultos y niños. Sin embargo, este miedo al diablo, a lo desconocido y a lo incontrolable, impulsa con tal fuerza que ciega ante las oportunidades que rodean y se pierde en un laberinto de deseos conflictivos. El miedo, especialmente en la mediana edad, puede ser un obstáculo significativo para el crecimiento personal y la realización de las potencialidades de un individuo. El principio del esfuerzo organizado se pierde de vista. En lugar de aferrarse a las fuerzas de la naturaleza que están evidentes alrededor y permitir que éstas guíen hacia grandes logros, la persona las desafía y se convierten en fuerzas de destrucción. Tal vez ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza esté más disponible para el desenvolvimiento de una persona que el principio de la autosugestión. Sin embargo, la ignorancia de esta fuerza está llevando a la mayoría de la humanidad a aplicarla de manera que actúe como un obstáculo y no como una ayuda. Enumeramos aquí los hechos que muestran cómo se produce esta mala o buena aplicación de una gran fuerza de la naturaleza. La fuerza de la autosugestión, un reflejo de nuestra mente. Imaginemos un escenario, uno común en la vida cotidiana. Una persona enfrenta una decepción. Tal vez un amigo muestra su falsedad o un conocido se comporta con indiferencia. En un instante decisivo, esa persona elige creer que todos son indignos de confianza, que la gratitud es una rareza. Estos pensamientos se arraigan profundamente en su mente subconsciente, tiñendo cada interacción futura con una sombra de desconfianza y resentimiento. Recordemos las palabras de Henry Ford, adaptadas a nuestra era. Tu actitud define tu altitud. Este axioma encapsula cómo nuestras creencias internas pueden dar forma a nuestro mundo externo. La ley de la atracción en la era moderna. En un mundo conectado por redes sociales y comunicaciones instantáneas, la ley de la atracción adquiere una dimensión digital. Nuestras publicaciones, nuestros likes y hasta nuestras interacciones virtuales reflejan y atraen energías similares. Como un espejo de nuestra mente, la realidad virtual refleja y amplifica nuestros pensamientos dominantes. Ahora, consideremos el reverso de la moneda. Imaginemos a alguien que elige ver lo mejor en los demás. Aunque sus conocidos muestren indiferencia, esta actitud positiva permanece inquebrantable, llena de optimismo, buen ánimo y fe en la humanidad. Incluso frente a palabras duras, responde con suavidad y comprensión. Esta mentalidad, resonante y magnética, atrae naturalmente a aquellos cuyos pensamientos y actitudes hacia la vida son armónicos con los suyos. En esta era de influencers y figuras públicas, aquellos que irradian positividad y empatía, a menudo atraen seguidores y comunidades que reflejan estos valores. Vemos así cómo la autosugestión y la ley de la atracción, principios atemporales, encuentran relevancia y aplicación en nuestro mundo moderno. Las decisiones que tomamos sobre cómo percibir a los demás, cómo interactuar con ellos, ya sea en persona o a través de la pantalla, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. El impacto de la autosugestión en la realización personal. Visualicemos a una persona bien educada, dotada de habilidades para prestar un servicio valioso al mundo. Sin embargo, influenciado por la creencia de que la modestia es una virtud suprema y temeroso de parecer egoísta, opta por mantenerse en un discreto segundo plano. Como un actor que elige deliberadamente un papel menor, se sienta en las últimas filas del teatro de la vida, mientras otros, más audaces, ocupan el centro del escenario. Aquí, la autosugestión actúa en su detrimento, convenciéndolo de que evitar la crítica es más importante que compartir su valía con el mundo. La sombra de la opinión pública. En la era de las redes sociales y la constante vigilancia digital, la preocupación por la opinión pública puede ser aún más paralizante. Las plataformas en línea, donde las críticas y los juicios son inmediatos y omnipresentes, pueden intensificar este miedo a destacar, llevando a muchos a ocultar sus talentos y educación para evitar el escrutinio público. Ahora consideremos a alguien nacido en la pobreza, cuya vida ha sido moldeada por la constante presencia de la carestía. Esta persona ha permitido que la pobreza se convierta en el tema central de su existencia, creyendo que una vez pobre, siempre pobre. Como un caballo domesticado, ha olvidado su capacidad de liberarse de las riendas de la pobreza. La autosugestión lo ha relegado a un papel marginal en el escenario de la vida, donde la ambición se desvanece y las oportunidades, incluso si aparecen, pasan desapercibidas ante sus ojos resignados. El desafío de la autosugestión en la era de la información En un mundo donde la información y las historias de éxito están al alcance de un clic, este tipo de pensamiento limitante puede ser aún más restrictivo. Los ejemplos de superación y éxito están constantemente visibles, lo que podría inspirar cambio. Pero para aquellos atrapados en el ciclo de la autosugestión negativa, estas historias pueden parecer inalcanzables, perpetuando aún más su situación. Estos relatos ilustran cómo la autosugestión puede ser una espada de doble filo. Por un lado, puede limitar y restringir, manteniéndonos atados a creencias limitantes. Por otro lado, si se reorienta hacia lo positivo, puede ser una herramienta poderosa para el cambio y el desarrollo personal. La clave reside en nuestra capacidad de reconocer y reconfigurar nuestros patrones de pensamiento, abriendo así las puertas a nuevas posibilidades y trayectorias en nuestra vida. El precio de la protección excesiva. Una lección de confianza en uno mismo. Es ampliamente reconocido que las habilidades mentales, al igual que las físicas, se debilitan y marchitan si no se ejercitan. La confianza en uno mismo, una facultad crucial, sigue este mismo principio. Se fortalece con el uso, pero se desvanece con la inactividad. Este concepto es particularmente evidente en el contexto de la riqueza heredada, donde la comodidad y el exceso de protección a menudo llevan a la inacción y a la erosión de la autoconfianza. Aquí tienes una historia que ilustra este principio. Imaginemos a un niño nacido en una familia extremadamente acaudalada en la actualidad, con una herencia estimada en miles de millones. Desde su más tierna infancia, este niño es rodeado por una comitiva de cuidadores. Niñeras, asistentes personales, guardias de seguridad, todos dedicados a garantizar su seguridad y bienestar. Cada aspecto de su vida es monitoreado y facilitado, desde vestirse hasta jugar, con la intención de protegerlo de todo peligro. A medida que el niño crece, esta vigilancia constante continúa. Nunca se le permite hacer nada por sí mismo. Siempre hay alguien a su lado para hacer las cosas en su lugar. Como resultado, el niño no desarrolla las habilidades básicas ni la confianza para navegar por el mundo por sí mismo. La trágica consecuencia de una vida de protección. Un día, a la edad de diez años, el niño descubre una puerta trasera abierta en su casa. Impulsado por una curiosidad natural y aprovechando un momento de distracción de sus cuidadores, se aventura sólo al exterior. Sin embargo, su falta de experiencia y confianza en sus propias habilidades lo llevan a una tragedia. Es atropellado por un automóvil antes de poder cruzar la calle, una víctima de su propia incapacidad para percibir y reaccionar ante los peligros del mundo real. Esta historia es un recordatorio sombrío de que la confianza en uno mismo y la capacidad de actuar independientemente son esenciales para navegar con seguridad y eficacia en el mundo. La sobreprotección, aunque bien intencionada, puede tener consecuencias desastrosas. La confianza, como cualquier habilidad, necesita ser ejercitada y desarrollada. De lo contrario, se atrofia y deja a la persona vulnerable e incapaz de enfrentar los desafíos y riesgos de la vida cotidiana. Tiempo atrás, el empleador para quien trabajaba como secretario envió a sus dos hijos a estudiar, uno a la Universidad de Virginia y el otro a un colegio en Nueva York. Parte de mi responsabilidad mensual era emitir un cheque de 100 dólares para cada uno de ellos, destinado a sus gastos personales. Recuerdo vívidamente cómo envidiaba a esos jóvenes cada vez que extendía esos cheques, preguntándome por qué el destino me había colocado en una situación de pobreza y visualizando cómo esos muchachos ascenderían a lo más alto de la sociedad, mientras yo permanecía en un rol modesto. Con el tiempo, los jóvenes regresaron a casa con sus títulos universitarios. Su padre, un hombre adinerado con propiedades en bancos, ferrocarriles y minas de carbón, les había preparado puestos prominentes en su empresa. Sin embargo, 20 años pueden cambiar drásticamente las circunstancias, especialmente para aquellos que nunca han enfrentado verdaderos desafíos. Estos jóvenes, además de sus títulos, regresaron con un hábito bien desarrollado de consumo excesivo de alcohol, una habilidad que perfeccionaron gracias a los 100 dólares mensuales que les permitían evitar cualquier lucha. ¿Cómo puede el exceso de recursos económicos influir en el desarrollo del carácter y la independencia de una persona? Su historia es larga y triste, y sus detalles pueden no ser de interés, pero el desenlace es significativo. Mientras escribo esta lección, tengo delante un artículo de periódico de la ciudad donde vivían estos jóvenes. Su padre ha quebrado y su lujosa mansión ha sido puesta en venta. Uno de los hijos falleció debido al delirium tremens y el otro se encuentra en un manicomio. Aunque no todos los hijos de familias adineradas terminan de manera tan desafortunada, es un hecho que la inactividad lleva a la atrofia, y ésta, a su vez, a la pérdida de ambición y confianza en uno mismo. Sin estas cualidades esenciales, una persona puede ser llevada por la vida a la deriva, como una hoja seca arrastrada por los vientos caprichosos. Reflexiona sobre cómo la comodidad y la seguridad económica han influenciado tu propio desarrollo personal y profesional. Escribe tus pensamientos y considera cómo podrías desafiarte a ti mismo para crecer más allá de tu zona de confort. La ventaja de la lucha, un enfoque en el desarrollo personal. Lejos de ser una desventaja, la lucha es una ventaja decisiva porque desarrolla aquellas cualidades que permanecerían siempre dormidas sin ella. Muchos hombres y mujeres han encontrado su lugar en el mundo porque se han visto obligados a luchar por su existencia desde muy temprano. El desconocimiento de las ventajas que se derivan de la lucha ha llevado a muchos padres a decir, yo tuve que trabajar duro cuando era joven, pero me encargué de que mis hijos lo tengan fácil. Pobres criaturas insensatas. Una época fácil suele convertirse en una desventaja mayor de la que el joven medio puede sobrevivir. El éxito es avanzar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Esta cita refleja la importancia de la perseverancia y el aprendizaje a través de la lucha. Hay cosas peores en este mundo que verse obligado a trabajar en los primeros años de vida. La ociosidad forzada es mucho peor que el trabajo forzado. Ser forzado a trabajar o forzado a ser lo mejor posible engendrará la templanza, el autocontrol, la fuerza de voluntad, el contenido y otras cien virtudes que el ocioso nunca conocerá. La falta de necesidad de lucha no sólo conduce a la debilidad de la ambición y la fuerza de voluntad, sino que, lo que es aún más peligroso, establece en la mente de una persona un estado de letargo que conduce a la pérdida de la confianza en sí mismo. La persona que ha dejado de luchar, debido a que el esfuerzo ya no es necesario, está aplicando, literalmente, el principio de la autosugestión al socavar su propio poder de autoconfianza. Tal persona finalmente caerá en un estado de ánimo en el que realmente mirará, con más o menos desprecio, a la persona que se ve obligada a seguir adelante. ¿Cómo han influido las luchas y desafíos en tu desarrollo personal y profesional? Reflexiona sobre un momento de tu vida en el que enfrentaste una dificultad significativa. ¿Cómo esta experiencia te ha formado y qué habilidades o fortalezas desarrollaste a través de ella? La mente humana, si me permiten la repetición, puede compararse con una batería eléctrica, puede ser positiva o negativa. La confianza en uno mismo es la cualidad con la que la mente se recarga y se vuelve positiva. Apliquemos este razonamiento a las ventas y veamos qué papel juega la confianza en uno mismo en este amplio campo de trabajo. Uno de los mejores vendedores que ha conocido este país fue alguna vez empleado en una oficina de periódicos. Merece la pena analizar el método con el que obtuvo el título de principal vendedor del mundo. Era un joven tímido, de carácter más bien retraído, de aquellos que prefieren entrar por la puerta de atrás y sentarse en la parte posterior del escenario de la vida. Una noche asistió a una conferencia sobre la autoconfianza, tema de esta lección, que le impresionó tanto que salió del evento con la firme determinación de escapar del atolladero en que se encontraba. Se dirigió al director de negocios del periódico y solicitó un puesto como agente de publicidad, comenzando a trabajar a comisión. En la oficina, todos esperaban verlo fracasar, ya que este tipo de ventas requiere la capacidad más positiva en venta. Se dirigió a su habitación y elaboró una lista de ciertos comerciantes a los que planeaba llamar. Uno pensaría que habría elegido a aquellos a quienes creía poder vender con menor esfuerzo, pero no fue así. Solo incluyó a los comerciantes a quienes otros publicistas habían contactado sin éxito. Su lista constaba solo de doce nombres. Antes de realizar una sola llamada, fue al parque de la ciudad. Leyó su lista de doce nombres cien veces, diciéndose a sí mismo, «Usted me comprará un espacio publicitario antes de que termine el mes». Luego comenzó a hacer sus llamadas. El primer día cerró ventas con tres de los doce «imposibles». Durante el resto de la semana, realizó ventas a otros dos. Al final del mes, había abierto cuentas publicitarias con todos en su lista, excepto uno. Durante el mes siguiente, no realizó ninguna venta porque no hizo ninguna llamada, excepto a este comerciante obstinado. Cada mañana, al abrir la tienda, estaba presente para entrevistar a este comerciante, quien sistemáticamente decía «no». El comerciante sabía que no compraría espacio publicitario, pero el joven no lo asumía así. Cuando el comerciante decía «no», el joven simplemente no lo escuchaba y seguía intentándolo. El último día del mes, después de haberle dicho «no» treinta veces consecutivas, el comerciante preguntó «¿Por qué ha perdido tanto tiempo?». «No he estado yendo a la escuela y usted ha sido mi maestro». Ahora conozco todos los argumentos que un comerciante puede utilizar para no comprar, y además me he estado ejercitando en la autoconfianza. Entonces el comerciante confesó «yo también he aprendido de usted, una lección de persistencia que tiene valor. Para mostrar mi agradecimiento, voy a hacer un pedido de espacio publicitario». Así fue como este joven obtuvo la mejor cuenta publicitaria de la North American de Filadelfia, marcando también el inicio de una reputación que lo convirtió en millonario. Su éxito se debió a que deliberadamente cargó su mente con suficiente confianza en sí mismo, convirtiéndola en una fuerza irresistible. Al confeccionar esa lista de doce nombres, realizó algo que el 99% de las personas no habrían hecho. Escogió a aquellos que creía serían difíciles de convencer, porque entendió que la resistencia que encontraría al intentar venderles fortalecería su autoconfianza. Era una de las pocas personas que comprendían que, al igual que todos los ríos y algunos individuos, se tiende a seguir la línea de menor resistencia. Su estrategia fue dirigirse en contra de esta tendencia natural, enfrentándose a desafíos mayores para forjar una mayor resiliencia y confianza en sí mismo. Esta experiencia no sólo le proporcionó éxito comercial, sino también lecciones valiosas en perseverancia y automejora. Fortaleciendo la confianza mutua. Queridos compañeros y compañeras de vida, hoy me dirijo exclusivamente a ustedes, con un mensaje que ha surgido de mi experiencia y observación. Tras analizar a más de 16.000 personas, la mayoría en relaciones de pareja, he descubierto algo de inmenso valor. Permítanme compartirles una verdad poderosa. Está en sus manos enviar a su pareja al trabajo, negocio o profesión cada día, infundiéndole un sentimiento de confianza en sí mismo. Este sentimiento es la clave que les permitirá afrontar con éxito los desafíos diarios y regresar a casa sonrientes y llenos de felicidad. Recuerden, esta confianza no sólo se refleja en el ámbito profesional, sino también en la vida personal y en la relación. La seguridad y el apoyo mutuo son fundamentales para un vínculo duradero y satisfactorio. En la era moderna, donde ambos miembros de la pareja suelen tener carreras y responsabilidades, esta verdad adquiere una nueva dimensión. Ya no es sólo enviar a su pareja con confianza, sino también recibir ese mismo estímulo. En una relación equilibrada, ambos se nutren y fortalecen mutuamente. Así, al final del día, cuando ambos regresan del trabajo, lo que les espera es un hogar lleno de comprensión, apoyo y, sobre todo, una confianza inquebrantable en cada uno y en su relación. Una historia que siempre recuerdo con cariño y admiración es la de un conocido de mis primeros años. Se casó con una mujer cuya determinación y visión cambiaron el curso de sus vidas. Un día, un pequeño accidente doméstico, la rotura de una dentadura postiza, se convirtió en el inicio de una aventura inesperada. Ella, con su dentadura dañada, observó cómo su esposo, un agricultor de vida sencilla y sin grandes aspiraciones más allá de su granja, examinaba con curiosidad los fragmentos. Con un comentario alentador, ella sembró en él la idea de explorar el mundo de la odontología. Lo que comenzó como un desafío se convirtió en pasión. Con el apoyo y la fe de su esposa, este hombre se transformó. Dejó los campos para estudiar odontología y, con el tiempo, se convirtió en uno de los dentistas más reconocidos y exitosos de Virginia. Esta historia es cercana a mi corazón porque ese hombre es mi padre. Su transformación fue posible gracias a la convicción y el aliento de su compañera de vida. Este relato es un testimonio del poder de la motivación y el apoyo en pareja. Nadie puede subestimar las posibilidades que se abren cuando se cuenta con el respaldo y la inspiración de una pareja. Una persona puede impulsar a su compañero a alcanzar logros extraordinarios, a superar límites y a descubrir su verdadero potencial. Es un derecho y un deber en una relación alentar a la pareja, impulsarla hacia tareas valiosas y ayudarla a encontrar su lugar en el mundo. El estímulo de una pareja puede ser el motor más potente para el esfuerzo y la superación. Al hacer creer a tu pareja que nada, dentro de lo razonable, está más allá de su capacidad de logro, estarás prestando un servicio invaluable, ayudándola a triunfar en la vida. El poder de la fe y el apoyo en el camino al éxito El credo de la superación En el núcleo del éxito de uno de los individuos más notables de América, hay una historia que habla tanto de fe como de amor. Este hombre, cuyo nombre es sinónimo de logro en su campo, atribuye su éxito a su esposa, una mujer de una sabiduría y comprensión excepcionales. Cuando comenzaron su vida juntos, ella escribió un credo, un conjunto de principios y creencias que él firmó y colocó sobre su escritorio como un faro guía en su viaje. El credo que ha sido un pilar en su vida es el siguiente. Creo en mí mismo, creo en los que trabajan conmigo, creo en mi empleador, creo en mis amigos, creo en mi familia, creo que Dios o el universo me prestará todo lo que necesito para tener éxito, siempre que haga todo lo posible para ganarme eso mediante un servicio fiel y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré mis ojos al sueño sin pedir guía divina para ser más paciente con otras personas y tolerante con aquellos que no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado de un esfuerzo inteligente y no depende de la suerte, de prácticas poco éticas, ni de traicionar a amigos, compañeros o a mi empleador. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que ponga en ella, por lo que trataré a los demás como desearía ser tratado. No hablaré mal de quienes no me agradan, no despreciaré mi trabajo, no importa lo que vea hacer a los demás. Me dedicaré al mejor servicio posible, porque estoy comprometido a triunfar en la vida y sé que el éxito es siempre el resultado de un esfuerzo concienzudo y eficiente. Este credo, nacido de la mente de una psicóloga excepcional, es un testamento al poder de la autoconfianza y la autosugestión. Cada línea del credo es una afirmación de fe en sí mismo y en las posibilidades que la vida ofrece. La frecuente utilización del pronombre personal, creo, enfatiza la importancia de la creencia individual y la autoafirmación. Este hombre adoptó el credo no sólo como un conjunto de palabras, sino como un modo de vida. Su esposa lo alentó a leerlo y repetirlo diariamente, para que se convirtiera en una parte integral de su pensamiento y su actuar. Ella sabía que la simple adopción del credo no era suficiente. Debía ser vivido y practicado. El credo es una poderosa herramienta para cualquiera, especialmente para aquellos en el campo de las ventas o cualquier profesión que requiera una firme confianza en uno mismo y en sus capacidades. La práctica constante de estas afirmaciones y la creencia en ellas es un método efectivo para desarrollar la autoconfianza y lograr el éxito. La esposa aconsejó mantener una copia del credo siempre visible como un recordatorio diario del compromiso con estos principios. Este enfoque utiliza el principio de la autosugestión para fomentar y fortalecer la creencia en uno mismo y en las propias capacidades. Este relato es una inspiración para recordar que el éxito no sólo depende de nuestras propias acciones y creencias, sino también del apoyo y la fe que otros, especialmente nuestros seres queridos, depositan en nosotros. En la lección 2 aprendiste una verdad fundamental. Cualquier idea que se implante firmemente en tu mente subconsciente a través de afirmaciones repetidas se transformará automáticamente en un plan o estrategia que un poder invisible utilizará para guiar tus esfuerzos hacia la consecución del objetivo especificado en ese plan. Además, descubriste que el principio mediante el cual puedes fijar cualquier idea que elijas en tu mente se llama autosugestión, lo que significa, en esencia, una sugerencia que proviene de tu propia mente. La autosugestión es una técnica utilizada en diversas disciplinas, como la psicología y el desarrollo personal, para influir positivamente en el pensamiento y el comportamiento. Este principio de autosugestión fue lo que Ralph Waldo Emerson tenía en mente cuando escribió, «Nada puede traerte la paz sino tú mismo». De manera similar, debes recordar que nada puede traerte el éxito excepto tú mismo. Por supuesto, necesitarás la cooperación de otras personas si aspiras a un éxito significativo, pero nunca obtendrás esa cooperación a menos que vitalices tu mente con una actitud positiva y una confianza inquebrantable en ti mismo. ¿Cómo puedes aplicar la autosugestión en tu vida diaria para fomentar una actitud más positiva y una mayor confianza en ti mismo? Crea una lista de afirmaciones positivas relacionadas con tus metas y repítelas diariamente. Observa cómo cambia tu enfoque y actitud hacia tus objetivos y desafíos a lo largo del tiempo. Quizás te hayas preguntado por qué algunos individuos alcanzan posiciones altamente remuneradas mientras que otros, aparentemente igual de capacitados y trabajadores, permanecen estancados. Si observas detenidamente a dos personas, una de cada tipo, pronto descubrirás la razón detrás de esta disparidad. El individuo que avanza demuestra una creencia firme en sí mismo. Esta confianza no es sólo un pensamiento interno. Se manifiesta en acciones dinámicas y agresivas que comunican claramente su autoconfianza a los demás. Notarás que esta actitud no sólo es evidente, sino también contagiosa y persuasiva. Su presencia atrae a los demás, convirtiéndose en un imán para las oportunidades y el reconocimiento. Por otro lado, aquel que se queda atrás muestra signos evidentes de falta de autoconfianza. Se puede percibir en la mirada, en la postura del cuerpo, en la forma titubeante de hablar. Esta inseguridad no sólo es perceptible, sino que también actúa como una barrera, repeliendo a los demás. La mente negativa de esta persona no atrae, sino que repele, haciendo que otros se alejen o no le presten la atención necesaria. Es importante entender que la autoconfianza es una fuerza poderosa. No sólo influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino también en cómo nos perciben los demás. La confianza en uno mismo es clave para atraer oportunidades y avanzar en la vida profesional y personal. Nadie presta mucha atención a quien no cree en sí mismo. La falta de autoconfianza es una barrera para el progreso y el éxito. En el ámbito de las ventas, la presencia o ausencia de autoconfianza tiene un impacto significativo, más que en cualquier otro sector. No es necesario ser un experto en análisis de personalidad para determinar si un vendedor posee esta cualidad crucial. Si la tiene, los indicios son claros y están inscritos en su ser. Este vendedor inspira confianza tanto en sí mismo como en los productos que representa, desde el momento en que empieza a hablar. Sus gestos, su mirada, la seguridad con la que se mueve y se expresa, son el reflejo de su autoconfianza. Esta seguridad no sólo se proyecta en su discurso, sino que también influye en cómo perciben los clientes tanto a él como a lo que ofrece. Un vendedor confiado puede transformar una simple presentación en una experiencia convincente, haciendo que el cliente se sienta seguro y respaldado en su decisión de compra. Por otro lado, la falta de autoconfianza en un vendedor es igualmente evidente y tiene un efecto contrario. Se manifiesta en una voz titubeante, movimientos inciertos y una falta general de convicción. Esta inseguridad puede socavar la calidad de un producto, porque el vendedor no logra transmitir una sensación de confiabilidad. En ventas, la percepción del cliente es profundamente influenciada por la actitud del vendedor. La autoconfianza, por lo tanto, es una herramienta esencial en ventas. Va más allá de mejorar la imagen del vendedor. Es clave en la eficacia de la transacción comercial. Un vendedor que irradia confianza no sólo vende un producto, sino que también vende seguridad y fiabilidad, elementos cruciales para el éxito en cualquier negociación comercial. Es importante reconocer que, en esencia, todos somos vendedores en algún nivel. Ya sea que estemos conscientes de ello o no, constantemente estamos en el proceso de vender nuestras ideas, opiniones o incluso nuestra personalidad a las personas que nos rodean, como familiares, amigos o colegas. Esta venta no implica necesariamente una transacción comercial, sino que se refiere a la capacidad de influir, persuadir y obtener lo que deseamos en nuestras interacciones cotidianas. Por lo tanto, la autoconfianza no sólo es crucial en el ámbito profesional de las ventas, sino también en nuestra vida diaria. Cuanto mejor comprendamos y apliquemos los principios de la autoconfianza en todas nuestras interacciones, más éxito tendremos en alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales, fortaleciendo nuestras relaciones y mejorando nuestra comunicación. Llegamos ahora al punto crucial donde estás listo para adoptar el principio de la autosugestión y utilizarlo directamente para transformarte en una persona positiva, dinámica y autosuficiente. Se te pide que copies la siguiente fórmula, la firmes, la memorices y la hagas parte de tu vida diaria. La fórmula de la autoconfianza. Primero, conozco mi capacidad para alcanzar el objetivo de mi propósito definido. Por ello, exijo de mí mismo acción persistente, decisiva y continua hacia su consecución. Segundo, soy consciente de que los pensamientos dominantes en mi mente se manifestarán externamente en acciones y con el tiempo se convertirán en realidad física. Por tanto, dedicaré 30 minutos diarios a visualizar mentalmente la persona que aspiro a ser, creando una imagen clara y trabajando para hacer realidad esa imagen a través de un servicio práctico y dedicado. Tercero, entiendo que a través del principio de autosugestión, cualquier deseo que mantenga persistentemente en mi mente buscará finalmente expresarse a través de algún medio práctico para su realización. Por eso, dedicaré 10 minutos diarios a exigirme el desarrollo de las cualidades enumeradas en las 16 lecciones de este curso sobre la ley del éxito. Cuarto, he delineado y escrito una descripción clara de mi propósito definido en la vida para los próximos cinco años. He establecido un precio para mis servicios cada uno de estos cinco años, un precio que pretendo ganar y recibir, a través de la aplicación rigurosa del principio de servicio eficiente y satisfactorio que proporcionaré por adelantado. Quinto, soy plenamente consciente de que ninguna riqueza oposición puede durar si no se basa en la verdad y la justicia. Por lo tanto, no me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todas las partes afectadas. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas. Induciré a los demás a servirme porque yo les serviré primero. Eliminaré de mi vida el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y desarrollaré amor por toda la humanidad. Sé que una actitud negativa hacia los demás nunca podrá traerme éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe en que influirá gradualmente en toda mi vida, convirtiéndome en un trabajador exitoso y feliz en el campo que elija. Antes de firmar esta fórmula, asegúrate de que tienes la intención de llevar a cabo sus instrucciones. Detrás de esta fórmula hay una ley que nadie puede explicar completamente. Los psicólogos se refieren a esta ley como autosugestión y lo dejan así, pero debes tener en cuenta un punto sobre el que no hay incertidumbre. Esta ley realmente funciona. Otro punto a tener en cuenta es que, al igual que la electricidad, puede impulsar las ruedas de la industria y servir a la humanidad de innumerables formas, o puede ser destructiva si se aplica incorrectamente. Este principio de autosugestión te llevará a la cima de la montaña de la paz y la prosperidad, o hacia abajo en el valle de la miseria y la pobreza, según cómo lo apliques. Si usted llena su mente con duda y la incredulidad en su capacidad para lograr, entonces el principio de la autosugestión toma este espíritu de incredulidad y lo establece en su mente subconsciente como pensamiento dominante, y poco a poco, pero con seguridad, lo arrastrará en el torbellino del fracaso. Pero si llena su mente con radiante autoconfianza, el principio de autosugestión toma esta creencia y la establece como su pensamiento dominante, y lo ayuda a dominar los obstáculos que caen en su camino hasta que alcance la cima de la montaña del éxito. El poder del hábito. Habiendo experimentado yo mismo todas las dificultades que se interponen en el camino de aquellos que carecen de la comprensión para ser una aplicación práctica de este gran principio de la autosugestión, permítanme llevarles por un breve camino hacia el principio del hábito, a través del cual pueden aplicar fácilmente el principio de la autosugestión en cualquier dirección y para cualquier propósito. El hábito surge del entorno de hacer lo mismo, de pensar los mismos pensamientos o de repetir las mismas palabras una y otra vez. El hábito puede compararse con el surco de un disco fonográfico, mientras que la mente humana puede compararse con la aguja que encaja en ese surco. Cuando cualquier hábito sea formado, bien a través de la repetición del pensamiento o la acción, la mente tiene una tendencia a adherirse y seguir su curso desde el hábito tan estrechamente como la aguja del fonógrafo sigue el surco del disco de cera. El hábito se crea dirigiendo repetidamente uno o más de los cinco sentidos, deber, oír, oler, saborear y sentir, en una dirección determinada. Es a través de este principio de repetición que se forma el hábito de la droga perjudicial. Con este mismo principio el deseo de la bebida embriagadora se convierte en un hábito. Una vez que el hábito se ha establecido, bien controlará y dirigirá automáticamente nuestra actividad corporal, en la que se puede encontrar un pensamiento que puede transformarse en un poderoso factor en el desarrollo de la autoconfianza. El pensamiento es el siguiente. Dirige voluntariamente y por la fuerza, si es necesario, tus esfuerzos y tus pensamientos a lo largo de una línea deseada, hasta que hayas formado el hábito que se apoderará de ti y continúa voluntariamente dirigiendo tus esfuerzos a lo largo de la misma línea. El objetivo de escribir y repetir la fórmula de autoconfianza es formar el hábito de hacer que la creencia en uno mismo sea el pensamiento dominante de su mente, hasta que ese pensamiento se haya incrustado completamente en su mente subconsciente a través del principio del hábito. Reflexionemos sobre el viaje hacia la maestría, una senda forjada a través de la constancia y la dedicación. Recuerda aquellos primeros intentos cuando aprendiste a escribir. Era un desafío. Dirigir con precisión los músculos de tu brazo y mano, trazando contornos familiares, letras que parecían danzar bajo tu incipiente control. Con cada trazo, cada letra cuidadosamente formada, estabas forjando no sólo palabras, sino un hábito. Ahora piensa en cómo las palabras fluyen de tu pluma o teclado con una facilidad y rapidez que una vez te parecieron inalcanzables. Ya no es necesario detenerte en cada letra. Escribir se ha convertido en una extensión natural de tu ser. Este cambio es un testimonio del poder de la repetición y la práctica. Un principio que no sólo moldea los músculos de nuestro cuerpo, sino que también tiene el poder de transformar las facultades de nuestra mente. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Los hábitos son acciones que realizamos de manera automática. Se forman a través de la repetición constante y se fortalecen con el tiempo, hasta que se convierten en una segunda naturaleza. ¿Cómo puedes aplicar el principio de repetición para mejorar otros aspectos de tu vida, más allá de la escritura? Intenta incorporar una nueva habilidad en tu rutina diaria. Dedica al menos 10 minutos cada día a practicarla y observa cómo se desarrolla en un hábito. Al dominar y aplicar esta lección sobre la autoconfianza, descubrirás cómo cualquier afirmación que te repitas continuamente, o cualquier deseo que siembres profundamente en tu mente a través de una afirmación repetida, buscará eventualmente su expresión a través de tus esfuerzos físicos y acciones. Este es el poder transformador de los hábitos y la autoconfianza, un camino que te lleva a alcanzar tus más profundos deseos y objetivos. El principio del hábito, ese pilar fundamental sobre el que se erige la lección de la autoconfianza, es un camino lleno de descubrimientos. Al comprender y seguir las instrucciones de esta lección, te embarcarás en un viaje de autoexploración, desvelando más sobre la ley del hábito de lo que mil lecturas podrían enseñarte. Imagina las posibilidades inmensas, aún dormidas dentro de ti, esperando ser despertadas por la mano de la visión. Tu comprensión actual de estas posibilidades es apenas un atisbo de lo que podrás alcanzar desarrollando una confianza en ti mismo que te eleve por encima de las influencias cotidianas de tu entorno. Dentro de nosotros hay un poder invicto y amable que busca cada momento para emanar en acción pura. Ralph Waldo Emerson. La mente humana es un ente en constante evolución, capaz de adaptarse y expandirse en respuesta a nuevos conocimientos y experiencias. ¿De qué manera puedes desafiar y expandir tu mente diariamente para alcanzar mayores niveles de comprensión y desarrollo? Un ejercicio que podrías hacer es leer un libro o artículo que desafíe tu pensamiento y escribir un breve ensayo o reflexión sobre lo que has aprendido o cómo ha cambiado tu perspectiva. En un encuentro reciente con los ensayos de Emerson, especialmente su ensayo sobre las leyes espirituales, me vi envuelto en una revelación. Aunque había leído ese ensayo innumerables veces, en esta ocasión surgió algo nuevo, algo que antes había pasado desapercibido. Mi mente, expandida y preparada por experiencias previas, pudo interpretar y comprender más de lo que jamás había percibido. Es un testimonio de cómo la mente humana, al igual que los pétalos de una flor, se despliega continuamente, alcanzando nuevas alturas de desarrollo. El límite de este desarrollo, si es que existe, es una incógnita. Pero lo que es cierto es que el grado de desarrollo varía según la naturaleza del individuo y el grado en que mantenga su mente activa y en trabajo constante. Una mente desafiada diariamente en el pensamiento analítico sigue desplegándose, desarrollando capacidades interpretativas cada vez más profundas y amplias. La historia de Mr. Leacook en Louisville, Kentucky, es un ejemplo conmovedor de superación y determinación. A pesar de haber nacido sin piernas, este hombre no sólo ha enfrentado los desafíos de la vida con valentía, sino que también ha logrado un éxito extraordinario. Dueño de una gran industria y millonario gracias a su esfuerzo, Mr. Leacook demuestra que los límites físicos pueden ser superados con una confianza en sí mismo bien desarrollada. Su historia nos enseña que las barreras más grandes las ponemos nosotros mismos en nuestra mente. Helen Keller dijo una vez, lo peor es tener ojos y no ver. Esto resuena profundamente en la historia de Mr. Leacook, quien, a pesar de sus limitaciones físicas, ha visto y aprovechado oportunidades que muchos no pueden ver. La resiliencia y la autoconfianza son claves en la superación personal, permitiendo a las personas enfrentar y superar adversidades físicas o emocionales. ¿Qué barreras mentales te impiden alcanzar tu máximo potencial y cómo puedes superarlas? Identifica una limitación personal que te gustaría superar. Establece metas pequeñas y alcanzables para trabajar en ella diariamente. Contrastando con esta inspiradora historia, en Nueva York, un joven fuerte, sin piernas, recorre la quinta avenida pidiendo limosna. Aunque físicamente capaz y con una mente probablemente tan sana y capaz como la del promedio, su situación es radicalmente diferente a la de Mr. Leacook. Este joven, si adoptara la misma mentalidad y confianza en sí mismo que Mr. Leacook, podría alcanzar logros igualmente notables. La historia de Henry Ford también es un testimonio del poder de la autoconfianza y la determinación. Empezando como obrero en un taller mecánico, con pocos estudios y sin capital, Ford desafió las probabilidades. Superó la conciencia de pobreza, desarrolló una autoconfianza inquebrantable y alcanzó un éxito extraordinario. Su historia es un recordatorio de que, con frecuencia, la diferencia entre el éxito y el fracaso no radica en las circunstancias externas, sino en nuestra mentalidad y en cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes aplicar la mentalidad de Henry Ford en tus propios desafíos y objetivos? La historia de Milo M. Jones de Wisconsin es un verdadero ejemplo de resiliencia y fuerza de voluntad. A pesar de la parálisis que lo inmovilizó, su espíritu indomable y su mente clara se convirtieron en su mayor fortaleza. Tumbado en su cama, con un cuerpo físicamente inutilizado, fue su cerebro el que tomó el mando, probablemente con más determinación que nunca en su vida. Desde esa posición de aparente debilidad, Mr. Jones definió un propósito para sí mismo, producir salchichas de cerdo. Este objetivo, aunque prosaico y humilde, era claro y no puedo cambiar el hecho de que mis pinturas no se vendan. Pero algún día, alguien reconocerá que valen más que el valor de las pinturas de los mercados actuales. Vincent Van Gogh. La historia de Milo M. Jones destaca cómo las circunstancias adversas pueden ser un catalizador para el desarrollo personal y el éxito profesional. ¿Qué propósito definido podrías establecer para ti mismo en momentos de adversidad? Puede ser que estés enfrentando un desafío. ¿Qué desafío estás enfrentando? Reflexiona sobre él y establece un objetivo específico para superarlo. Crea un plan de acción, haz una lista y empieza a implementarlo paso a paso. Con una mente sana y una confianza inquebrantable en sí mismo, Milo M. Jones no sólo extendió el nombre y la reputación de sus salchichas de cerdo por todo Estados Unidos, sino que también acumuló una considerable fortuna. Todo esto, después de que la parálisis le impidiera trabajar con sus manos. Su historia es un testimonio del poder del pensamiento y la determinación. La peor tragedia en la vida no es la muerte, sino lo que dejamos morir dentro de nosotros mientras vivimos. Helen Keller, una mujer que superó grandes desafíos para dejar una huella indeleble en el mundo. En nuestro viaje de hoy por las enseñanzas de Napoleón Hill y los fundamentos de la autoconfianza y la autosugestión, hemos descubierto valiosas lecciones que pueden transformar nuestra vida. Aquí les dejo cinco conclusiones clave. 1. Confronta tus miedos. Los seis miedos básicos son universales, pero al enfrentarlos con valentía y comprensión, podemos superarlos y crecer. 2. Poder de la autoconfianza. La confianza en uno mismo es esencial para superar obstáculos y alcanzar el éxito. 3. La fuerza de la autosugestión. Nuestros pensamientos y palabras tienen un poderoso impacto en nuestra realidad. Usarlos positivamente puede cambiar nuestras vidas. 4. Inspiración de Napoleón Hill. Sus enseñanzas nos recuerdan que, a pesar de los desafíos, tenemos el poder de moldear nuestro destino. 5. Superación continua. La vida es un viaje de aprendizaje y crecimiento. Cada paso que damos es una oportunidad para mejorar. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especialmente a nuestros colaboradores estrella, por su apoyo inquebrantable y sus contribuciones valiosas. Sin ustedes, este viaje no sería posible. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a nuestro canal Grandes Tesoros Vive. Comparte este video con tus amigos y familiares que también podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Y no olvides activar la campana de notificaciones para ser el primero en recibir nuestras últimas novedades y descubrimientos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Sigamos juntos explorando y desbloqueando los grandes tesoros de la vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.